Mi adoración no será detenida Aunque pase por el fuego, pero no la callaré Mi adoración será escuchada Porque no pierdo la esperanza de que Dios responderá Porque como Daniel yo voy a interceder Con el rostro en el suelo y mi corazón en el cielo Como Daniel yo voy a interceder Con el rostro en el suelo y mi corazón en el cielo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi adoración no será detenida Porque aunque pase por el fuego, pero no la callaré Mi adoración será escuchada Porque no pierdo la esperanza de que Dios responderá Porque como Daniel yo voy a interceder Con el rostro en el suelo y mi corazón en el cielo Como Daniel yo voy a interceder Con el rostro en el suelo y mi corazón en el cielo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y si hay oposición, más fuerte es la unción Carros de guerra veo a mi favor La atmósfera cambió, algo sucedió Cuando el nazareno se rompió la reunión Y si hay oposición, más fuerte es sanción Carros de guerra veo a mi favor La atmósfera cambió, algo sucedió Cuando el nazareno escuchó mi adoración Y si hay oposición, más fuerte es sanción Carros de guerra veo a mi favor La atmósfera cambió, algo sucedió Cuando el nazareno escuchó mi adoración Y si hay oposición, más fuerte es sanción Carros de guerra veo a mi favor La atmósfera cambió, algo sucedió Cuando el nazareno se rompió la reunión Desde el momento que Daniel dispuso su corazón Su adoración fue escuchada en el cielo Las tinieblas hoy retroceden Las tinieblas hoy retroceden Las tinieblas hoy retroceden Con mi adoración, con mi adoración Las tinieblas hoy retroceden Vamos, habrá dos o tres que van a demostrarle A los demonios que su adoración no fue detenida Sino que fue escuchada en el cielo Retroceden 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 Te adoraré Te adoraré Te adoraré Amado de mi alma Te adoraré 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 Te adoraré